Notas de vino La apariencia de un vino El primer contacto con el vino es visual Apenas se sirve, el ojo ya capta su color y su brillo En la copa, el vino cuenta su historia al catador avesado Al observar su aspecto con atención Es decir, su color, su brillo, sus piernas Se obtienen valiosos indicios sobre su origen, su edad, su personalidad Incluso su calidad Por esta razón, el examen visual condiciona el acercamiento olfativo y gustativo I've been living by the corner of the street for years Where the younger boys and girls meet up After school trying to act so cool As their mopets and their harpeats speed up All the times I've wasted All the times I've wasted Spending countless days and eves on top of the boot and shoe bear shop Making plans for conquering the world with my latest brand of indie rock All the times I've wasted All the times I've wasted But my country... Estamos de regreso en One and Speed Trail Ya en esta segunda parte del programa Son las 12 con 21 minutos Soy Daniel Sandoval Usted sintoniza Zona 3 en el 91.5 de FM Pues hoy estamos hablando del vino chileno El vino chileno que ha tomado importancia mundial Pero especialmente en México Y tenemos de invitado a Francisco Javier Cancino Él es el noálogo chileno Y le recuerdo que Diego Hernández, nuestro compañero Diego Hernández Está en la línea telefónica Y va a estar participando también del programa El día de hoy Mira, mi barro no nos acompaña Porque tuvo algunas cosas que hacer Seguramente anda en el Valle de Guadalupe Trabajando Sí, claro Bueno, pues fíjate que Francisco quisiera Antes de empezar ya ahora sí propiamente con el tema Que es en sí mismo muy interesante Que nos contaras un poco brevemente Qué es, qué hace y cómo se prepara un enólogo como tú Ah, el enólogo Primero se tiene que saber su... el suelo Sus trabajos más que en el suelo, ¿no? Claro, de hecho primero, antes que nada, el riego Ver el suelo Ver su tomografía Si apta o no para... ¿Cuánto dura una carrera de enólogo? Son cinco años Es como una ingeniería, ¿no? De hecho el agrónomo Termina en agronomía Es como una especialidad Especialidad en agronomía Claro Aunque también hay carreras allá en Chile Que hay carreras de enología Netamente enología O sea, solamente relacionadas con la uva El manejo, el marketing Todo sobre eso Muy bien, y tú estudiaste bien en Chile Sí, yo estudié en Chile Y me contabas que tú estabas en Casablanca En Casablanca, sí Ahí trabajé en el campo Trabajé en bodega El manejo de personal El manejo del campo Era como bien variado De hecho el enólogo se tiene que evitar Tanto en la bodega Como en el campo Sí, claro Porque hoy en día Bueno, activamente Solamente trabajaba en bodega Pero cuando llegaba el producto a la bodega Le llegaba un producto malo Entonces El enólogo del partido Tiene que saber que él está llegando Y para ver si el producto es bueno Tiene que ir al campo Y eso es que es Una autoridad también en la bodega Sí, de hecho el que tiene La última palabra La última palabra, claro Muy bien Porque si está mala La desecha La desecha, claro, justamente Y se vuelve a hacer Claro Muy bien Pues ahora sí Quisiera que nos contaras Francisco Un poco de Cómo empezó O quién más bien empezó La innovación del vino chile Ah, la innovación Fueron dos personajes Que el primero fue Un profesor de la Universidad de Chile Don Claudio Gay Y el empresario Silvestre Chagavía Quienes Ellos Trajeron La cepa A Chile Ya más que nada Para importar Y para Importar en Chile Claro Las cepas que trajeron En Chile Fueron La que donó Sauvignon En tentas Piron noir Semillón Y las blancas Que trajeron Fueron Sauvignon blanc Y Riesling Con eso Empezaron a Experimentar A ver Que Que pasaba En qué valle se empezó A hacer todo esto En el valle central Ok Ahí empezó la historia Ahí empezó la historia El valle central Sí Después Sus primeras Importaciones Fueron En 1882 Que se portó A Burdeo Ok Después Después en el 85 A Londres Y París Fue todo como en sucesión Ese año fue muy bueno En el ámbito vitivinícola ¿De qué año estás hablando? En 1882 Uy Claro Ahí empezó Ahí empezó la historia Ahí empezó la historia Claro Muy bien Después ya Empezaron su Su experimentar A experimentar Que Que Servía Que No Que injerto Entonces digamos Francisco Que todo lo que se empezó A evolucionar Ahí A innovar Fue hecho por extranjeros Que llegaron a Chile Claro Generalmente franceses Francesas De hecho De hecho el empresario Chavavía contrató Un francés Que se llamaba Joseph Beltrán Y él fue el primer Enólogo francés Que hubo en Chile Ok Francés Ahí llegaron Y Ahí Claro Ahí empezó A ver Más que nada Porque siempre Dejaban como La semillita O el O el injerto Ahí que creciera Que creciera Pero no había un manejo Propio Total de la uva De la vit En este caso Lo dejaban crecer Ya empezó Un manejo Hubo calidad Ahí Ah bueno Empecemos aquí Entonces Ya creyeron que sí Claro Y después se empezó Poco a poco A ramificar Que sí se podía Que sí se podía Claro Sí se empezó A ramificar Y ahora Se han calculado Las bodegas Que hay ahí Sí Pero obviamente Francisco Javier Perdón Francisco Sí Francisco Javier Francisco Javier Cancino Obviamente De tantas bodegas Que hay De tantos productores Que pues no sé Cuántos serán Pero puedo decir algo Un número Más o menos ¿Cuántos serán? Uy muchísimo Está hablando de norte a sur De a ver Bodega En ese caso Bueno las más importantes Es lo que te voy a preguntar De todos los que hay ¿Cuáles serían Las más representativas? Ah la más importante Primero Conchitoro Es la más grande A nivel mundial A nivel mundial Es la número uno Después tenemos Santa Rita Que hay otra bodega Bien importante Después le sigue San Pedro San Felipe Edward Luis Felipe Edward ¿Y todas Producen Uvas similares Vinos similares O diferentes? No Cada Enólogo Tiene su técnica Y tratamiento A los tipos de uvas Ah los tipos Sí Casi todo lo mismo ¿Cuál es la más representativa? Bueno la Bueno el emblema De Chile Es el carmener La uva emblemática Carmener De hecho Pero en todas las bodegas Las más conocidas Está el Cabernet Sauvignon Que es la más Cultivada en Chile Y que todas las bodegas ¿Cuál es la más cultivada? Sí La Cabernet Sauvignon Muy bien Para la que más se cultiva La cabernet El 80% Se cultiva Cabernet Sauvignon El 80% De la producción total Claro ¿Y la carmener? ¿En qué porcentaje? No la carmener Desde que ya Que se conoció En 1994 Por el Ampelógrafo Jean-Michel Bocchio Empezó a tener Un auge Porque esa cepa Supuestamente Estaba extinta Ya que en Europa Atacó a la filoxera Y arrozó Con toda la cepa Así por a ver O sea No dejó ninguna cepa Vida Entonces Esa cepa Criven que estaba Esa de la filoxera Si fue muy conocida En la historia Ya del mundo ¿Qué año fue eso? Más o menos Eso fue en el año 1857 ¿Y si después No fue eso? Sí Arrozó con todas Las plantaciones Cultivo A Europa Y digamos que De ahí Francisco Tuvieron que volver A empezar Yo creo Sí De ahí tuvieron que empezar A buscar la cepa Y ahí empezaron Los injertos Pero también Eso sirvió Para que se Renovara De una manera positiva Sí Adquirió mayor Calidad La calidad Correcto Muy bien Vamos a hacer la pausa Le recuerdo que esto es Juan en el Spirit Radio Que estamos hablando De la historia Del vino chileno Ahora entraremos un poco A hablar Pues de lo que es Tu especialidad También Los suelos Ah Los suelos De Chile Y los valles Qué tipo de valles Y qué características Tiene el suelo Chileno Para que pueda producir Este tipo de vinos Hay un vino Que No voy a aventar el gol Porque así vale la pena Me gusta mucho a mí El Carmen Carmen Es un vino delicioso Es muy exquisito Es exquisito Muy bien Bueno pues ya Al final Te vamos a pedir Que le recomiendes Algunos vinos Al público Para que puedan ir A algún restaurante A pedirlo Que seguramente En cualquier restaurante Vamos a encontrar Y sobre todo Estarás de acuerdo Francisco Que los precios La relación calidad Precio Del vino chileno Es la clave Del éxito también Sí Aquí por lo menos Yo he visitado Varios lugares Y realmente La calidad de precio Es buenísima No sé Porque hay muchos países Que Es al bolsillo de todo El precio al bolsillo Porque generalmente Ah los buenos Por este vino Porque es muy caro No El precio Si es bien amigable Para el bolsillo Y por eso Mucha gente Lo Yo no creo Aparte Que tienen mucha calidad No son vinos muy buenos Entonces vamos a hacer La pausa No sin antes recordarles Que Tenemos Tres botellas aquí Para que usted se las lleve A su casa Es el 2B Casa Madero Es vino mexicano Hecho en Parras Coahuila Por esta gran bodega También de Casa Madero Es un Chardonnay Y Chenin Blanc En un 50 y 50% De cada una de estas uvas Extraordinario El color que tiene la botella Si usted nos está viendo En www.zona3.mx Pues ahí está Parece oro Un poco dorado Apiñonado Es una cosecha 2014 Usted se la puede llevar A casa Si nos manda un whatsapp Participando Al 33 18 80 76 41 También estamos En el facebook Del programa En Guad Radio México Y en arroba Zona 3 noticias Nos mandan mensajes Y nos dicen No más que no pone su nombre A Alberto Dice Soy Alberto Quiero comentar Que yo no sé nada de vinos Pero probé un vino Que se llama 3B Es de Casa Madero Y me gustó muchísimo No sé cómo es su portada Su etiqueta seguramente Me pueden ayudar Lo quiero conseguir Bueno pues si quieres Te mandamos una foto A tu mismo whatsapp Y regalamos hace poco La semana pasada Tuvimos un 3B De regalo Creo que sí Fue la semana pasada Bueno pues muy bien Gracias a todos Los que están participando Ya están anotados Todos Y dicen La carmenera es famosa Porque no se extinguió Por la filoxera Debido al microclima Natural de Chile El Atacama El Atacama al norte La cordillera al este Y el océano al oeste Además del hielo del polo Dice Rocío Sierra Creo que nos Nos comenta Muy bien Pues aquí son bienvenidos Todos sus comentarios Si usted quiere aportar algo Preguntarle algo a Francisco Pues es su oportunidad Vamos a hacer la pausa Y regresamos ¡Suscríbete al canal!